¿Cuánta gente escucha en estos videos, en tantos lugares tan distantes? He hablado en las últimas horas con Moni, que escuchan los videos en la India. Pero también hay personas que escuchan en África, en países que nunca he estado. Por eso cada día le doy gracias a Dios por cada uno de los que escuchan. Quizá tú estás esperando un milagro, que Dios pueda abrir una puerta. Hay personas que hace años están orando por una puerta que se abra. Dios es tan maravilloso. Dios es tan bueno. La gloria de Dios se mueve en todos los países. En más de cien que escuchan estos videos. Y hoy llega a tu casa, a tu hogar, en tu necesidad. Oro a Dios para que hoy puedas tener paciencia. Que pueda aumentar la paciencia mientras aguardas la respuesta de Dios. Algunos necesitan que imperiosamente una puerta de milagro se abra. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer cosas que te van a asombrar. Puedo ver que en este próximo tiempo, donde se está iniciando un nuevo año, se convertirá, si tú lo crees, en el mejor año de tu vida. Lo que has soñado por tantos años. Lo que has orado también, pidiéndole a Dios cada día. En este próximo tiempo, se abrirá. Recuerda que para Dios, no hay nada, nada imposible. Me parece leer la experiencia de David enfrentándose con Goliat. Quizá algunos de los que escuchan estos videos están atravesando experiencias como de un Goliat. Un Goliat es alguien que envía miedo. Aterroriza verlo, aterroriza verlo, tan alto, tan majestuoso. Pero David, que aprendió a confiar en Dios como tú estás aprendiendo en este tiempo, lo desafió y le dijo, mañana te cortaré la cabeza en el nombre de Jehová de los ejércitos. Todos los logros que vas a tener, no van a ser en tus fuerzas, van a ser en el poder, el poder que emana de Jesús. El manual de los manuales dice que Él venció aún la muerte. No hay imposibles para Él. En ese país donde estás, en esa situación, yo te invito a orar una vez más y decirle, gracias Dios, gracias por amarme tanto, gracias porque tú eres el Dios de las respuestas, gracias porque sin ti nada puedo hacer, pero contigo todo es posible. Gracias por amarme cada día más. Yo te entrego mi futuro, te entrego este próximo año. Todas mis peticiones las coloco en tus manos y puedo creer que va a ser seguramente el mejor tiempo de mi vida. Oro en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Me llena de entusiasmo saber que está amaneciendo un nuevo día, un nuevo tiempo y vivas en la India, en África, en Uruguay, en Bolivia, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo donde estés. Si puedes creer, el tiempo que viene será el mejor, el mejor de tu vida. Amén. Si te agrada este video, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo ahora mismo a mucha gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día, cada día, seremos más. Amén.